Les presentamos estos tres protagonistas de una historia que tiene preocupados a los vecinos de Calle Licho aquí en Pérez Celedón. Más de un metro de largo por más de 80 centímetros de ancho en el centro de la calle. La denunciante Doña Noemi Solís. Es el problema que estamos teniendo en esta calle de Licho, con estos huecos que se han hecho. Hace mucho tiempo que no se da mantenimiento, entonces para ver qué es lo que la municipalidad nos puede solucionar. Los peatones muchas veces se la tienen que jugar cuando los carros esquivan los enormes huecos. Porque en realidad el problema no es solo de los vehículos, donde ellos se capean los carros unos de otros, también ocasionan el problema de los peatones, que no tenemos una acera peatonal para los niños y todo. Entonces al capearse han habido accidentes ya. Bastante rato de estar presentes y nadie les da una solución. Pienso que por lo menos un año hace de que aquí no pasa nadie. El lugar donde se encuentra también hace que se vuelva peligroso pasar por esta zona. Y observemos, bueno no sé si se va a poder ver, que es en una curva muy cerrada. Entonces se ocasiona más problemas todavía, como más riesgo. Me refiero al riesgo que se corre, ¿verdad? No solo de, como le digo, de los que conducen, sino de los que somos caminantes. Los carros muchas veces se topan y aquello de la cortesía, si te veo, no me acuerdo. Si se topan entre algunos, prefieren no darse el espacio, sino que tirarse por donde ellos primero puedan, aunque el peatón siempre tenga que tirarse al charral, ¿verdad? Tocaron alguna vez la puerta de las autoridades del cantón y esta sigue cerrada. Sí, pero de hecho no ha habido ninguna. Ninguna porque es, no sé, la situación siempre se agrava en los cantones por lo mismo, porque estamos dispuestos quizás a recibir dinero, pero no a darlo. Esa es mi perspectiva. Dios perdone si estoy juzgando mal, ¿verdad? Porque viene una municipalidad, se va, viene la otra y se va, y todo pareciera como que es muy, muy continuo, muy parecido. Como que no nos disponemos a hacer lo que en realidad se dispone el pueblo a votar por algunas personas para que realicen cosas buenas, ¿verdad? De eso se trata, creo yo. Los vecinos de Calle Licho están muy preocupados por estos tres huecos. Buscaremos la respuesta del ayuntamiento como siempre lo hacemos en Usted Denuncia, aquí en SN Sur Noticias. Recuerden nuestros contactos para que lo tenga bien presente, 2772-1414 y el correo electrónico prensa arroba tvsur.co.cr En ocho días, otra denuncia.